Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Qué haces? Pues por aquí estamos haciendo una ensaladita, una ensaladita bien rica, bien rica, una para cada uno, con su atún, yummy, yummy. ¿Y qué? ¿Qué me cuentas? ¿Un atún? ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cansada de trabajar toda la mañana. Ahora. He llegado ahora, bueno, hace media horita o eso que hemos llegado, y ahora estoy aquí chupándote los dedos. Con atún. Yo tengo una cosa con el atún, y es que el atún así en lata me gusta la ensalada y eso, con pastas también, pero en pizzas y calientes no me gusta. No sé por qué, pero no me gusta, solo me gusta fría, así, natural, sin estar calentito. ¿A qué, Sidem? ¿Busca restos de comida cochina? No hay nada para ti. ¿Dem? Mira, está rebuscando, me parece que no le damos de comer. ¿Qué estas aceitunas las hizo mi padre? Pero yo no sé si están listas para comer o no, yo creo que no, yo creo que no. ¿Eh? ¿Señoras? Las ha hecho mi padre, pero yo no sé si están listas para comer, creo que no. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hoy? ¿Cuáles son los planes? A ver, hoy, espera, a ver, no, no hay aceitunas. No, yo he hecho la de sin aceitunas, lo juego, ¿eh? Pues, se me hace comerla. A ver, los planes de hoy son, comer, muy pronto, solo una, vamos a comer, vamos a comer, luego vamos a grabar el vídeo de preguntas y respuestas, especial 10.000, que hoy hemos cumplido 10.000. Luego, por la tarde, tengo que editar vídeo, para que mañana tengáis vlog, ¿eh? Que tengo que editar el del domingo, el vídeo que era el domingo, luego tenemos que ir, no sé dónde, a una tienda, a la decoración de interés, a la chafarada. Y quedaremos con tu primo, ¿no? Sí, supongo que si no... Como no he hablado con él todavía... Es un chico muy ocupado. ¿Eh? Es un chico muy ocupado. Y es de la que estamos. Y os quería enseñar este pan que hemos comprado, que está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Mirad, ¿qué me ayuda? Mirad qué pintaza. Es un pan que es de 6 cereales, creo que se llama, y tiene pipas, sésamo, no sé, avena, un montón de cositas, y está riquísimo. No, lo siguiente. Vamos, que hay más cereales que pan. Sí, porque por dentro también tiene, y está súper bueno, me la hago con... Es que aunque no parezca, es bastante grande este trozo de pan. Y bueno, este trozo, este pan. Y lo que hago es ponerle tomate con aceite de oliva y queso de maón, una buena tajadita gordita de queso de maón, y está riquísimo. Riquísimo. Mirad, nos hemos traído perico. Perico, diréis, hola. Hasta el perico traemos, no os penséis que dejamos ahí a los perros, a todos. A mi niño precioso. Un periquito, un periquito bonito. Es el perico cagón. Ya, yo lo estaba pensando ahora, en lo que te hizo. Otra cosa que os quería enseñar, es que esto es el pueblo de las calabazas. Mirad. ¿Queréis calabazas? ¿Qué coméis? ¿Qué cenáis? Las calabazas. En la casa de las calabazas, aquí, no se acaban nunca las calabazas. Esto es una piedra, no es una calabaza. Mirad cuántas, o sea, es que es interminable. Mi padre que las cosecha y le gusta. Y cada día, puré de calabaza. Si queréis calabazas, os invitamos a calabazas. Por ahí hay más, ¿eh? Sí, por ahí hay melones. Comemos calabazas. Y de postre, melones. Mira, pues coge esta. Mira en esta, yo no sé si va a poder. Es como las de Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es enorme, guapa, ¿eh? Esta me da guardo para Halloween, Karin. Para tener... Bueno, para hacer, diré, bueno, para hacer, cada año que hacemos la calabaza de Halloween. Jackie. Y son enormes, mira, es que son gigantes. O sea, que no parezca. ¿Qué es? Esta me levantas. Sí, sí que puedo. Hostia, bueno, más o menos puedo, pero pesa, ¿eh? Sí, es súper grande. Es enorme. Es súper grande. Y son preciosas. Y buenas, porque están riquísimas. Coge la pelota, y coge la pelota. Y aquí, mira, pelota, busca pelota. Busca, busca. La tienes el doy. Doy, la tienes tú. Vamos, Jackie. Mira. Busca, vamos. Casi a comer. Uy, se me han quitado. Vamos a comer. Sí. A comer. Vamos a comer. Mirad, cómo hemos dejado a Jackie con la pelota en la boca. Bueno, por aquí tenemos la comidita Yami Yami. Una ensaladita variada. Con su tomate, cebolla y queso y esas cosas. Ay, por aquí se me ha colado una hoja. Un pollito empanado. Un pollito, para Dios mío. Me llevé el trocito grande. ¿Qué tal? Enchao. Ah, pues ya está pintando toda la mañana. Bueno, ya en un tejado, sí. ¿Vas a comprar ensaladita, Pati? ¿No te has dado cuenta? No, pero no me he dejado nada. Te he puesto vinagre en la ensalada. ¿Y por qué no me dices nada? Pensaba que diera, ah, he puesto vinagre. Por eso te estaba grabando, joder. He estado llorando yo de la risa. ¡Te estás comiendo mi ensalada! Joder, que es más grande que la otra. Al final estaré perdiendo yo. Y bien, ¿qué es ensaladita tú? Mirad, Joaquín. Está oscura, está limpiando los platos. Y se ríe de mi madre. Como nosotros se llama la cocina nueva. Y tal, y oscura así, agachado. ¿Por qué oscura es así? Esa cocina muy baja. Porque más antigua. Los azulejos se ve. Pasa que mi madre tiene que reformar la cocina. Ya verás qué bonita está. ¿Por qué está la cocina como la nuestra? ¿Quieres curar así? ¿Con los gramos cura? Sí, tú. ¿Quieres ser el caballero? Sí, es verdad. En casa os curamos bien. Vamos a la cama. A ver. Bueno, ya esperarse que me suelto el pelo. Es el primer recuerdo que hacía un día. Me suelto el pelo. Te quito la camisa. Bueno, ya se nos ha grabado el vídeo de preguntas y respuestas. Qué ilusión y qué ganas de que lo veáis. Quiero que dejéis vuestros comentarios. Bueno, ¿eh? Tienes la primera parte solo. Bueno, sí. O sea, hemos hecho un vídeo y yo no sé cuánto va a durar. De verdad, me tenéis que perdonar porque va a durar un montón. Como sois increíbles y habéis dejado una barbaridad de preguntas, pues va a durar un montón porque, bueno, en el vídeo ya lo veréis. Pero bueno, va a tener dos partes, sí o sí, porque es imposible grabar tantas preguntas. Hemos hecho la primera parte y el próximo día haremos la segunda parte. Y entonces eso, me he equivocado. Os voy a editar el vídeo este de las preguntas y respuestas para que mañana, que es jueves, lo tengáis en el canal. Estamos aquí. Y Joaquín está limpiando los platos, yo estoy aquí haciendo cuatro cositas. Y mira el pintaguñas este, qué bonito que es. A ver si se ve. No sé si se aprecia. No sé si se aprecia, pero me encanta. Es súper bonito este colorcito. Este es de Sephora y es muy mono este color. Y ahora vamos a... Bueno, yo no sé si ponerme a editar ahora el vídeo. No sé si... No sé. Tengo que ir al mercado a comprar y no sé qué hacer. Estoy súper liada. No sé, vamos a mirar hace cuatro cositas y luego ya os comentaré a ver si os veis con nosotros a Mercadona. Si nos vamos a editar. Ya veremos, ya veremos. Y mira esta Leona que corte de pelo que necesita urgentemente y una ducha después. ¿Eh, Gala? Gala, dirisala. Dirisala, Gala. 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 Ay, qué guapa aquí. Ella es la mamá de Tommy, por si no lo sabéis. Aquí sí. Bueno, ya estamos en el coche. Uy, hoy estábamos juntos. Qué junto, Kali, que te tengo. Sí. Porque este es el coche de mi madre y entonces pues... Estaba más cerquita. Y os voy a poner por aquí. Madre mía, se cae. Y no, aquí está bien. Y eso. Aquí estamos. De parada. Vamos a ir a comprar a Mercadona y el vídeo creo que lo editaré a última hora. No sé si me da tiempo, espero que sí, porque mañana trabajamos, así que para mañana no es de tiempo. Pero bueno, lo guay es que tengo a la tarde, pero claro, a mí me gusta subiros el vídeo a las cuatro y media. Y no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, nos escurcemos los dos para que sí que me dé. Hoy. No, mañana. No, vale. Y mañana se ponía. Claro. Y nada, vamos a Mercadona a comprar. Algunos nos habéis pedido que os enseñemos un poquito menorca como es la isla, así que os voy a desear un pelín para que veáis cómo es. Y nada, vamos a ver. Y nada, vamos a ver. Y nada, vamos a ver. Mercadona, Mercadona, Mercadona. No se os pega la canción, yo siempre he estado cantando ahora, se me pega un montón. ¿Dónde vamos, Karin? Mercadona. Mercadona. Pues aquí vamos, que muchas que no sois de España, os gusta que grabe Mercadona me lo pedís, así que os voy a enseñar un poquitín Mercadona. Que es un supermercado normal y corriente. Sí, porque estamos en Menorca. Y aquí no hay nada. Ni de Caldón, ni Leroy, ni nada. Aquí estamos un pelín, como se podría decir, un pelín a falta de estas cosas, pero bueno. Pero no está mal, es más tranquilito aquí. Bueno, ya estamos por aquí. Ya estamos por Mercadona. El agua de Mallorca, eh. Estamos en Menorca, pero bebemos agua de Mallorca. Agüita, agüita. El pan que está encargado, a nombre del agua. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a poner el pan que está encargado? Un champú, que no tenemos champú, pero el champú que yo uso aquí no lo venden, Caldón. Si quiero una vida sana, Eva le echaba más. Señora. Magdalenas, Caldón, para el Colacá. Que si no después, eh. Un paquete de magdalenas. Galletas o algo. Hay que coger una de estas. Esto es muy típico en Menorca, en las fiestas. Toma, esta coca, que es como una coca boba, por decir así, muy buena. Una coca, tipo un bizcocho, pero súper buena, con chocolate de aquí, de Menorca, y está riquísimo. Es muy típico en las fiestas. ¿Cogamos una? ¿De coca? Bueno, no pasa nada por una. ¿O no? Jo, que no quiere coger porque dice que engorda. Ni que le decís a falta adelgazar, pero bueno. Una trenza de... Dos trenzas. Pues dos trenzas. Dos panes de cereales. Mirad qué sección de pastas frescas. Yami y Yami, o sea, lo cogería todo. Todo. Qué pintaza. ¿Qué cogemos de chocolate? Yo, Dios. Me has cogido ese. Qué pillen. ¿Qué de matas? Estoy viendo estos nuevos y hace una pinta. ¿Los habéis probado? Dejadme en los comentarios a ver qué tal están, porque hace una pinta. Mirad el bocata que acabo de preparar para merendar. Es el pan que os he enseñado antes, con queso de maón. Tomate y aceite. Y hace una pinta, una pinta que vamos a merendar ya. Se me voy a presentar antes de que... Ahora, no podéis salir por ahí en medio, venga, mira. Que no, que no, que no. Mira, este de aquí, que no quiere salir, es el primo de Natalia. David, saluda. Tu novia, que creo que es más simpática. A ver, ella sí que se ha empezado. ¡Ahora le he pillado! Saluda, está el Mireya. Yo estoy David. Hello. Un poco vergonzoso, pero está muy loco. Después ya lo descubriréis. Sí. Estoy claro. Estamos dando una vueltecita por aquí. Dando un paseíto. ¿Te quieres presentar un poco más? No, 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 no. Es que se va a Madrid y estamos viendo barcos. Se va a Madrid. Porque va a surgir un barco y estábamos discutiendo a ver qué barcos van a hacer. Se va, los deja. Nos abandona. Nos abandona. Nos abandona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos hacían subir la cuesta andando porque se paraba la escalera. Ahí tenemos muy mucho. Pero hoy no, hoy no vamos a muy mucho y vamos a ir a tomar. ¿Por qué vosotros qué vais a tomar? No. ¿No de nada? No agua. No agua. ¿Y tú? Y agua. Cuéntanos algo. ¿De qué equipo eres? No. Soy del mejor. Del mejor, dice. De Madrid. ¿Tú, Mireia? ¿También eres madridista? ¿Tú qué piensas? ¿Tú, nena? No, yo de Mallorca. Ahí, ahí. Mallorca, Mallorca. David Madrid. David Madrid. David va a ver Madrid. ¿Famoso, eh? ¿Eres famoso? ¿Lo conocéis? Sí, me llamo David. Es verdad, él tiene un canal en YouTube. Dos, tiene dos canales. O cuatro. Tiene dos o cuatro. Y el reto, el reto de los penaltis. Lo que decís que he sufrido a mi de ella no, pero el yoga challenge no le dice para el canal, no lo sufrí nada. Lo dice para, lo dice para. Mira, yo estoy tomando un café. Por aquí. Y una Coca-Cola. ¿Ella tomó una Coca-Cola? Y agua. Compartida. Pues bien, me voy a presentar. Yo soy Valiraz, que soy un grado personal. Si me queréis contratar, aquí abajo nada más nos deja mi código, o sea, mi número de cuenta. 120 euros semanales. ¿Sabes qué va a poner, no? Sí, sí, sí. Te va a poner como de picho. Te va a... ¡Tami! ¡Hola! ¡Hola, hola! Acabamos de llegar ahora. Y tú diles hola. Diles hola, Irene. ¡Diles hola! Toda la casita para nosotros. Toda la casita para ellos. ¿Alguien sí? ¡Hola, Irene! Estoy aquí preparando la cena y tengo estas aceitunas que he comprado esta mañana en Mercadona. Que se me ha olvidado enseñaros la compra. La quería enseñar y al final se me ha olvidado. Este bote es pequeñito. Y las quería probar porque hace muy buena pinta. Y ahora le he quitado el precinto este y las vamos a probar. ¿Las probamos, Karen? Venga, a ver, a ver qué tal. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo huele? ¿Huele bien? Sí. Pues por aquí tenemos la sepia ya hecha, la plancha. Con su ajito y perejil. Que esta zona pinta. Madre mía. Vamos a probar las aceitunas estas. A ver, son pequeñitas y sin hueso. A ver, a ver. Probad una vosotros, a ver. A ver qué tal. Mmm, están buenas, eh. O sea, son un poco fuertes de sabor, eh. Son como las del alge, no como las grandes. Como las del alge. ¡Puco, pican! ¿Pican mucho? A mí me da la sensación de que pican un montón. Pican un poco, pero no mucho. Fue, entre el gajo, entre esto que hace un sabor de gajo increíble. ¿Y esto? Así ya está. Vale, pues vamos a empezar a hacer. Pues nada, familia, ¿se ha caído? Sí, se ha caído. No, 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 no. Ha resobido el mando. Pues nada, familia. Ya os ha ido. Pues agáchate un poco. Pues nada, familia, vamos a despedir este vlog. Esperamos que os haya gustado mucho, 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 mucho. Que se está desenfocando la cámara. No nos enfoca, Kari. Ahora. Hay que estar enfocando con él. Esperamos que hayáis pasado un feliz domingo. Y que si sois nuevos os suscribáis al canal para formar parte de esta familia. Voy a intentar que este vlog no sea muy largo. Joder, me coges de muy cerca un poco rara. No tengo brazos más largos. Ya tenéis disponible en el canal el vídeo de preguntas y respuestas que os lo dejaré por aquí arriba por si queréis verlo ahora. Interrogación, eso parecía el CSI. Así que eso. Esperamos que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y... ¿El qué? ¿Este vlog? ¿El preguntas y respuestas? Este vlog y el preguntas y respuestas que veréis ahora, ¿qué sí? Así que nos vemos cuando, Kari. ¿Cuándo? Muy próximo, muy próximo. Muy próximo en un próximo vlog, no. Muy pronto en un próximo vlog. En un próximo vídeo. Joder. Bye. 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 Gracias por ver el video.